Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV. Iván Lalinde contó la reacción de su mamá al saber de su orientación como hombre. El presentador decidió revelar algunos detalles, pero terminó con la voz entrecortada. Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos del país, y todo gracias a su amplia trayectoria en la televisión nacional. Primero desde los segmentos de farándula de los noticieros, y luego pasó a ser hots de varios formatos, siendo el precio descorrecto el que le otorgó una conexión especial con la audiencia. Hoy en día el paisa acompaña a los hogares colombianos durante las mañanas en el magazín matutino Día a Día de Caracol Televisión, donde junto a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero y Giovannotti amenizan el inicio del día para millones de televidentes con entrevistas a famosos segmentos de cocina, tips de vida saludable y también acompañando historias inspiradoras que marcan el alma. Sin duda alguna, gracias a su reconocimiento, detalles de su vida personal siempre dan de qué hablar. A pesar de que en muchas ocasiones el paisa no suele tocar temas y prefiere guardar silencio en algunas de sus entrevistas. En esta ocasión no fue el protagonista precisamente durante el matutino, pues fue invitado al programa de la española Eva Rey, en el que reveló varios detalles de su vida y dejó sorprendido a más de uno. Allí aprovechó para dejar al descubierto varios detalles y secretos de su vida privada. La periodista fue contundente al preguntar sobre su orientación sexual y quiso indagar sobre los problemas que tuvo en su momento. ¿Nunca has tenido problema en hablar de eso? En medio de sus declaraciones, la española quiso indagar sobre dicho tema, resaltando que el paisa nunca ha tenido un problema con respecto a este tema. Seguidamente, Iván aseguró, Me parece ridículo hablar del tema que es tan íntimo. Nunca he dicho no. Nunca he dicho sí. Seguidamente, el reconocido presentador puso como ejemplo que esto no resulta ser necesario diciendo su nombre y su orientación sexual. Por lo que Eva estuvo completamente de acuerdo con sus declaraciones y dejó claro que esto no se dice a la hora de conocer a alguien. Y cuando me lo preguntan en las redes, digo, ¿En serio me están preguntando esto? Por Dios. Asimismo, resaltó que nunca ha negado nada, pues desde que supieran sus padres, todo le dejaba de importar. Segundos más tardes, la presentadora le preguntó sobre la reacción de la mamá de la linde, Doña Tere, frente a este tema. Ante el hecho, el paisa se sorprendió con la pregunta, pero sin divagación alguna respondió. Iván reveló que durante 20 días aproximadamente, su mamá le dejó de hablar. Mientras relataba lo ocurrido, su voz se entrecortó, pero la sonrisa en su rostro, como es costumbre, nunca se borró. En medio del sentido momento, Eva aseguró que había sido algo muy fuerte. Por tal motivo, aseguró que cambiarían de tema, con el fin de que el presentador no volviera a llorar, teniendo en cuenta el sentido momento. Por su parte, el antioqueño no se guardó nada y aprovechó para referirse a esas amigas de Carolina Cruz, quienes fueron las primeras en atacarla por lo sucedido. Iván Lalinde, que plasmó su gran amistad con Cruz, desde hace varios años no perdió la oportunidad para explotar y defender a su colega. señalando a aquellos que se despacharon contra la Vallecaucana sin siquiera ver completa la entrevista. El paisa manifestó su inconformidad con el asunto, catalogando como una canallada lo que le hicieron a la modelo. ¿Te da duro, por ejemplo, lo que le ha pasado a Carolina Cruz? preguntó Eva Rey en Desnúdate con Eva Rey, a lo que el invitado soltó un fuerte suspiro y le cambió la expresión del rostro. Lalinde arremitió contra distintas mujeres que juzgaron y se despacharon contra Carolina Cruz, teniendo en cuenta que decían ser sus amigas. El presentador del matutino de Caracol afirmó que todo se basaba en la tendencia y la ola que se generaba en redes sociales, sin detenerse un momento a entender el contexto de las cosas. Me parece que es tan fácil juzgar y tan fácil aniquilar y dar contra un paredón y me da una piedra de las disqueamigas de Caro que salen a montarse en esa ola de las redes sociales de lo que está en tendencia y comentar y opinar. Dijo bastante enojado. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes su opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante darle un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.